Conjunto, los viajeros de Huancabelica Conjunto, los viajeros de Huancabelica Una graciosa, deliciosa Para jurarte mi amor eterno Soy Margarita de mi esperanza Conjunto, mi corazón Para amarte hasta la muerte Escuchando mi promesa Te sintiste, es indeferente Te miraste, es cual viejo churrano Ay, Ruth Margarita, hidratante Cuidando que el mundo es ajeno Cuando se engaña sentimiento Aunque sé que tú me quieres Por tus palabras del tercer día Y un día de verano Tan pronto te espanece Así que pobrecita Y de solitaño Sin ningún consuelo Y un día de verano Tan pronto te espanece Así que pobrecita Y de solitaño Sin ningún consuelo Sin ninguna otra Sin ningún consuelo Gracias por ver el video.